¿Sabías que hace menos de 60 años los adultos daban alcohol a los niños? En los años 60 el alcohol no se veía como la amenaza para la salud que es, que a grandes rasgos recordemos que pasa a nuestra sangre reduciendo el ritmo de la actividad cerebral, dañando las células de todo nuestro organismo y aumentando el riesgo de padecer cáncer. En esta época el alcohol se vendía como una bebida familiar, beneficiosa para todas las edades. Algunas marcas hacían hincapié en que ayudaba a tener apetito y a dormir mejor. Este excelente vino quinado es muy bueno para niños y mayores y da unas ganas de comer. Como por ejemplo la marca de Quina San Clemente que acabamos de ver o Quina Santa Catalina, los cuales vendían un vino dulce quinado, es decir, con extracto de quinina, que es un extracto que se saca de la corteza del árbol de la quina, al que se le atribuyen propiedades casi medicinales. Incluso alguno lo vendía bajo el lema es medicina y es golosina. Este tipo de bebidas contenían, bueno, y contienen, porque todavía se venden, solo que ahora el público objetivo obviamente es adulto. Nada más ni nada menos que entre 13 y 15 grados de alcohol, prácticamente el triple que una cerveza. Que por cierto, la cerveza también se vendía para consumo infantil. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ah, sí, sí, tengo pruebas. No se trata del único ejemplo publicitario en el que aparecen niños con cerveza. En este podemos leer cómo venden la cerveza con cualidades únicas como fortalecer y ayudar a tener un aspecto lozano. Aquí podemos ver cómo San Miguel aconseja preguntar primero al médico, pero claro, teniendo en cuenta que los médicos aconsejaban fumar... Incluso podemos encontrar una foto hecha en un orfanato de Sevilla en el que repartían vasos de cerveza a los niños. Pero esto no solo pasaba en España. En otros países la vendían incluso como un tónico contra la anemia infantil, y una promesa de mayor producción de leche para las recientes mamás. Y si esto te ha sorprendido, eso te va a dejar en shock. Antiguamente vendían jarabe para la tos hecho de heroína. El resumen de todo esto es que no sé cómo cojones seguimos vivos. Ah, por cierto, suscríbete. Yo ya me he suscrito.